El RKT o el perreo RKT es un subgénero del reggaetón. Entonces, este nombre es la abreviatura de una discoteca o de un boliche, como le decís allí en Argentina, que se llamaba Rescate. Esta discoteca estaba en la región de San Martín, al noroeste de Buenos Aires. Y es allí, en esa discoteca, donde nace, entre 2010 y 2012, este subgénero. Allí en esa discoteca eran residentes DJs como, por ejemplo, DJ Pirata, El Cayo, Chris DJ, Maxi Gentil, Toti Style o, por supuesto, DJ Cabeza. El RKT se caracterizaba por ir más o menos entre los 85 y los 100 bpm. Además, tenía mucho punteo colombiano y también muchas melodías de cumbia. Después, por debajo, se añadían bajos de reggaetón y, en muchos casos, también sintetizadores sintéticos. Y por encima de todo ello, había una capela que, en esa época, pues eran de Julio Voltio, de Ñengo Flow o de Dálmata, porque eran los artistas pegados en ese momento. Entonces, los exponentes de este género en esa época, que llamaremos primera fase del RKT, eran, por supuesto, los ya mencionados, DJ Pirata, Chris DJ, El Cayo, Maxi Gentil, Toti Style o, por supuesto, DJ Cabeza. Pero, ahora mismo, el RKT es un género que está evolucionando, no deja de evolucionar. La diferencia del RKT de ahora es que se utilizan melodías mucho más oscuras, mucho más de trap actual. Y también se le meten a capelas, obviamente, de ahora. Pero, eso sí, se sigue respetando la velocidad y la cadencia del RKT original. Lo más característico de este género es que, en muchas canciones, se adelanta el snare un poco de donde debería de ir, o de donde va en el perreo o reggaetón original. Y, aunque no es en todas las canciones de RKT, ese snare un poco adelantado es el símbolo más característico de que lo que estás escuchando es RKT. Esto de adelantar un poquito el snare da la sensación de que sea un género un poquito más rápido y da la sensación de tener algunos BPMs más de los que en verdad tiene. Y los exponentes del RKT de hoy en día son, sin lugar a dudas, artistas como Elegante o Bluntet Vato. Por lo tanto, lo más característico del RKT actual sigue siendo el snare un poquito adelantado y ese bass de reggaetón que todavía sigue muy presente. Pero espérate un momento, ¿sabes bien lo que es un bass? Pues si no lo sabes y pinchas en esa tarjetita de ahí, te lo explico en menos de dos minutos.